Música Estoy esperando un ángel que Diosito me mandó Para iluminar mi vida Para animar a esa niña Y que en la vida tenga lo mejor Añoro tenerla en mis brazos Porque hace tiempo me enteré Que será una niña hermosa Voy a querer sobre todas las cosas Porque mi madre también es mujer Vanecita Te agradezco Mi cariño Yo te doy Por ser tan buena conmigo Por darle amor al Giovanni Y es que en tu vientre llevas Algo de él y a quien yo querré Mi chimita hermosa Música Estoy esperando un ángel Por verla me muero yo Música Para estrecharla en mis brazos Mirar sus primeros pasos Que dicha tan grande Gracias Señor Dios Música 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 Por darle amor al Giovanni Y es que en tu vientre llevas algo de él A quien yo querré Estoy esperando a una ninja